Eres la mujer ideal, la que toco cada noche, la que de un principio amé, la única que doy mi vida eres tú. Y yo soy el ángel de tu guarda, el único que te protege, si soy yo, eres tú, la luz que me ilumina, tu sonrisa que me hace sonreír. Si eres tú, el que aventura tus mañanas, el que tranquiliza tus penas, el que hace todo por verte bien, y tú me respondes igual. Al barajar somos uno, cuando hay dolor yo te curo a ti, cuando me caigo me levantas a mí, los dos contra la tormenta. Al barajar somos uno, cuando hay dolor yo te curo a ti, cuando me caigo me levantas a mí, los dos contra la tormenta. Al barajar somos uno, cuando hay dolor yo te curo a ti. A ver, 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 a Cuando dos se amas, eso es lo mejor Cuando un día se iguala, se calma la tensión y vuelve el ritmo al corazón Que eres tú, el que aventura tus mañanas, el que tranquiliza tus penas El que hace todo por verte bien, y tú me respondes igual Tal para cual somos tú, cuando hay dolor yo te juro a ti Cuando me caigo me levantas a mí, los dos contra la tormenta Tal para cual somos tú, cuando hay dolor yo te juro a ti Cuando me caigo me levantas a mí, los dos contra la tormenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video